La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ACNUD, reiteró su profunda preocupación el viernes por el creciente número de víctimas civiles en Ucrania tras la invasión rusa del 24 de febrero, antes de recordar a Moscú que cualquier ataque contra no combatientes puede constituir crímenes de guerra. Civiles están siendo asesinados y mutilados en lo que parecen ser ataques indiscriminados, con las fuerzas rusas usando armas explosivas con efectos de área amplia en o cerca de áreas pobladas, dijo Liz Trossel, portavoz de ACNUD, hablando en Ginebra. Estos incluyen misiles, proyectiles de artillería pesada y cohetes, así como ataques aéreos. Quince días después de iniciada la guerra, escuelas, hospitales y guarderías han sido alcanzados por bombardeos, dijo Trossel, y agregó que también se usaron bombas de racimo en varias áreas pobladas. Hasta la medianoche del 9 de marzo, el ACNUD registró 549 civiles muertos y 957 heridos en Ucrania, pero el conocimiento de que se han tenido que cavar fosas comunes para enterrar a los muertos indica que la cifra real es probablemente mucho mayor. Trossel dijo el 3 de marzo que 47 civiles murieron cuando los ataques aéreos rusos alcanzaron dos escuelas y varios bloques de apartamentos en Chernyiv. Agregó que el 9 de marzo, un ataque aéreo ruso golpeó el hospital número 3 de Mariupol hiriendo al menos a 17 civiles, y agregó que el ACNUD todavía estaba investigando los informes de que al menos tres civiles podrían haber muerto en el ataque aéreo. El portavoz de la OACNUD dijo que diferentes fuentes en Mariupol, incluidas las autoridades locales, indicaron que el hospital estaba claramente identificable y operativo cuando fue atacado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, también condenó los primeros informes de un ataque de las fuerzas rusas en un hospital psiquiátrico cerca de Kharkiv. Solo hay informes de esta mañana de las autoridades de Kharkiv de que, un, instituto psiquiátrico ha sido atacado. Si esto. Resulta ser cierto, sería otro efecto sobre la salud en Ucrania, dijo Tariq Hasarevik, portavoz de la OMS, hablando desde el VIV, en el oeste de Ucrania. Según estas autoridades, en este instituto en particular, hay 300 personas que están alojadas allí y luego unas 50 y así que no pueden moverse. Hasta la fecha, la OMS ha confirmado 26 ataques a instalaciones de salud, que han resultado en 12 muertes verificadas, incluidos dos trabajadores de la salud, y 34 personas heridas. Condenando todos estos ataques contra civiles e infraestructura civil, Trosel de Agnud envió un mensaje directo a Moscú, recordamos a las autoridades rusas que dirigir ataques contra civiles y bienes civiles, así como los llamados bombardeos en pueblos y aldeas y otras formas de ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra. Con más de 2,5 millones de refugiados de la guerra que ahora se refugian fuera de las fronteras de Ucrania, el portavoz de la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, Mateusz Altmarsz, explicó cómo se inició una operación de ayuda humanitaria masiva dentro del país. En el centro y oeste de Ucrania, todavía estamos operativos, dijo, hablando desde Ercesov, Polonia. Señaló que ahora hay al menos 2 millones de desplazados internos dentro del país y otros 12,65 millones de personas directamente afectadas por el conflicto, que están lidiando con temperaturas bajo cero. El portavoz de ACNUR agregó que las existencias preestablecidas y los artículos básicos de socorro entrantes estaban listos para su distribución en varios lugares del país. La Agencia de la ONU para los Refugiados también abrió almacenes en Vinitsia, Uzzoro di Cernipsi, junto con dos en Lviv. El acceso a las comunidades afectadas por el conflicto en ciudades como Mariupol y Kharkiv está muy restringido debido a las actividades militares en curso y la mayor presencia de minas terrestres, lo que exacerba las necesidades humanitarias día a día, explicó Saltmarsz. Señaló que el personal de la ACNUR sobre el terreno se vio envuelto en los combates, al igual que la población civil. Dijo que se necesitan con urgencia alimentos, agua, medicamentos, atención médica, refugio, artículos básicos para el hogar, mantas, colchones, dinero en efectivo, materiales de construcción, generadores y combustible. Entre los que buscan seguridad lejos de los bombardeos y bombardeos en Ucrania, unos 116.000 ciudadanos de terceros países han logrado abandonar el país, según la Agencia de Migración de la ONU, la OIM. Docenas de nuestros estados miembros se han comunicado en los últimos días, solicitando más de 14.000 devoluciones de ciudadanos de terceros países desde los estados vecinos. Entonces, es un gran problema, dijo Paul. Dijon, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. El desarrollo se produce cuando el Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la ONU lanzó alarmantes implicaciones para la seguridad alimentaria mundial debido a la guerra en Ucrania. Según un nuevo informe del PMA, es probable que la guerra tenga un impacto negativo en los precios de los alimentos y el combustible, lo que amenaza en particular a los países vulnerables y a las propias operaciones humanitarias de la agencia. Haciéndose eco de esas preocupaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, advirtió el viernes que los precios internacionales de los alimentos ya habían alcanzado un máximo histórico antes de que la invasión rusa de Ucrania conmocionara a los mercados internacionales. Esto se debió principalmente a las condiciones del mercado, pero también a los altos precios de la energía, los fertilizantes y todos los demás servicios agrícolas, dijo el jefe de la FAO, Kudonyu, en una reunión extraordinaria de ministros de Agricultura del Grupo G7 de Naciones Ricas. El índice de Precios de los Alimentos de la FAO reflejó esto en febrero de 2022, cuando alcanzó un nuevo récord histórico, un 21% por encima de su nivel del año anterior y un 2,2% más que su máximo anterior en febrero de 2011. El jefe de la FAO dijo que la crisis representa un desafío para la seguridad alimentaria de muchos países, y especialmente para los países de bajos ingresos que dependen de la importación de alimentos y los grupos de población vulnerable. Según la FAO, las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania representan alrededor del 30% del mercado mundial, mientras que sus exportaciones combinadas de aceite de girasol representan el 55%. Ambos países también son destacados exportadores de maíz, cebada y aceite de colza, y Rusia es un exportador clave de fertilizantes, clasificándose como el principal exportador de fertilizantes. nitrogenados en 2020, el segundo proveedor líder de potasio y el tercer exportador más grande de fertilizantes de fósforo. Entonces, es un gran problema. Gracias. 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 Gracias.